Bien, y a esta hora de la mañana en el marco del Día del Niño queremos dar la bienvenida a nuestros dos invitados. Ella es Kiara Morris Rodríguez, escritora de sexto grado de primaria y ha estado presente en la Feria del Libro, al igual que David Chaguayo, también es escritor joven, niño del sexto grado de primaria, a quien también damos la bienvenida. Él viene desde el RIMA. Coméntenos su participación en la Feria del Libro. En el caso de Kiara, ella escribió esta obra que tengo aquí en mis manos, Érase una vez en MUR. Precisamente, queremos que nos cuentes, Kiara, en qué se basa el cuento que has escrito, esta historia que has llevado a la Feria del Libro. Bueno, mi historia trata sobre dos casos de dos jóvenes, del antagonista y la protagonista, que digamos una, la protagonista, tiene 18 años, es huérfana y ella intenta salir adelante con un emprendimiento, que es una cafetería. Y la antagonista es, ella también tiene un emprendimiento y ella tiene 20 años y está en mejores condiciones que ella. Es una historia de emprendimiento de mujeres, entonces, lo que te inspiró a llevar, a escribir este cuento, ¿no? Inicialmente, ¿era tu intención escribir un libro o tenías otra idea con estas historias? Bueno, yo no pensaba hacer un libro, yo pensaba hacer una película, pero mi madre me dio la idea de empezar a escribir. ¿Y qué te pareció esta experiencia de llevar, plasmar todo lo que tenías conocimiento de estas historias a un libro? Bueno, me gustó, me gustó mucho esto de tener esa rutina de estar escribiendo cada día, pero algo que no me gustó mucho es el tema de las correcciones, eso me costó un poco más. Digamos, en la hora de escribir. ¿Y tienes entre tus planes escribir otros libros? Sí. ¿Ya tienes una idea pensada, quizás una inspiración en algo? Sí, digamos, el siguiente libro también se trata algo así con ese tema, de empoderamiento femenino. Ok, vamos a estar atentos entonces. Y en tu caso, David, coméntanos, tengo en mis manos también el libro, los secretos del RIMAC, que está contado por niños y niñas. En tu caso, escribiste uno de los cuentos que están acá. Él escribió La Robona Roxy. Sí. Cuéntanos, ¿de qué se trata La Robona Roxy? La Robona Roxy trata de una gata en todo. Yo estaba un día subiendo del colegio normal, así, y de pronto vi a una vecina ahí con la escoba y resulta que era una gata, plomita, y se había robado pollo. ¿De una casa? Y la vecina la perseguía con la escoba. Sí, todas le tenían así, le miraban feo porque robaba, hasta que un día estaba, le encontré priñada, estaba ahí. Y como me dio pena y comenzamos a darle comida, así de poquito a poquito, y yo me di cuenta que así, yo dije, ¿por qué la gata ya no está robando tan frecuentemente? Y me di cuenta que robaba ella por necesidad. Entonces yo decidí adoptarla. Mi mamá en sí no estuvo mucho de acuerdo, pero al final la terminamos adoptando. Y cuando ella había dado a luz, resulta que le habían robado a una vecina. En mi historia dice que es un carnicero, pero yo sé que es una vecina. Pero básicamente este episodio es lo que te motivó a escribir sobre la gata, Roxy. Sí. ¿No? Y tú la adoptaste, ¿actualmente vive contigo la gata? Sí, sí, sigue viviendo, pero lamentablemente a sus hijos, tras el transcurso, comenzaron a fallecer. Quizás no tuvo una buena alimentación mientras estuvo preñada, ¿no? No, ya había dado a luz, sus hijos estaban normal, pero resulta que uno de sus hijitos tenía una enfermedad y sucedió algo muy feo con su hijito. La mamá se lo comió. Pero bueno, ¿qué tal tu experiencia? Es tu primer cuento que escribes y que se publica en un libro. Sí, es mi primer cuento. ¿Y qué te ha parecido esta experiencia de estar en la feria del libro, haber llevado y haber compartido con otros niños? Se siente muy bien relatar tu historia y que otras personas también lo vean. Es algo muy bonito expresar tus sentimientos, tanto como en dibujos o tanto como en la escritura. ¿Ustedes se conocieron en la feria del libro? ¿Lograron intercambiar ideas? Porque los dos tienen la misma edad. Cuéntanos, Kiara. No, este... No, todavía no. No los conocíamos. Ah, recién acá en el estudio. No los conocimos. Pero estuvieron presentes en la feria del libro. Este interactuar con el público, los visitantes que se interesan por los cuentos. ¿Qué les pareció? En tu caso, por ejemplo. Bueno, a mí me encantó esa idea de comentarle a los demás lo que hiciste, digamos, el libro, la historia. Es muy bonito. Es muy bonito compartir con otros lectores, contarles sobre tu historia o también, digamos, sobre tus planes. Sobre tus planes y cómo nace esta idea en ti. Tú tienes 11 años de hablar sobre el empoderamiento de las mujeres, ¿no? Es un tema que no se suele ver en niños. Coméntanos. Bueno, yo me inspiré, digamos, gracias a mi mamá. Que ella hace varias convocaciones o así a las mujeres o hace reuniones hablando sobre ellas o también que se presenten. Y, bueno, así las busca recurrentemente y entonces tuve esa inspiración de mi mamá. ¿Cómo así? ¿Buscan generar ingresos? ¿No se dan por vencidos? ¿Salen adelante en el día a día las mujeres? Sí. O también de situaciones. Así que he visto de que las mujeres no las tratan igual. Entonces también quería tratar de empoderarlas más. Ya que he visto recientemente este tema y, bueno, me gustó. Bien, ella nos cuenta que inicialmente pensaba hacer una grabación, una película en base a sus ideas. Y en tu caso, ¿quién te motivó a escribir el cuento de la gata? Sí, eso era lo que me había pasado y antes de ese suceso también había sucedido de que, bueno, yo tenía varias ideas. Y yo sí, yo estaba escribiendo, pero yo tenía como un blog. Ahí escribía todo lo que me pasaba. ¿Un blog? ¿Un blog? ¿En una cuenta? ¿En una red social? No, un blog, un cuaderno. Ah, ya. Yo no soy tanto de las redes sociales. Yo tenía un cuadernito donde ella apuntaba todos los hechos que me pasaban, mi día a día. ¿Como un diario? Bueno, en sí, la señorita Minerva, que fue nuestra profesora, primero empezamos con el taller de lectura. Y sí, sinceramente yo no leía mucho. No era tanto de leer, no era tan fan de la lectura. Pero después ella dijo algo que a mí me interesó mucho, que dijo que tú puedes leer lo que tú quieras, empiezas por algo y terminas en otra cosa. Y entonces a mí se me ocurrió leer libros. Comencé a leer, leer, leer. Y así de un momento para otro nos dijeron para hacer un libro. Yo no sabía qué decir. Primero con muchos borrones, digo esto, digo el otro. No era tan concreta mi idea. Pero de ahí, justo cuando estábamos en medio de la escritura, sucedió eso. ¿Y qué le dirías a aquellos niños como tú que tienen varias historias que contar, pero quizás no se atreven de hacerlo por escrito, no? Por ejemplo, en tu caso, tú nos cuentas que inicialmente no pensabas escribir un cuento, no? Luego ya de pronto con el apoyo de tu profesora te apareció la idea, tuviste equivocaciones, borrones y finalmente lo hiciste. ¿Qué le dirías a aquellos niños que quizás ustedes son un ejemplo a seguir y ellos quizás también quieren ahora escribir un cuento? Yo les diría, les voy a decir tres consejos. El primero, yo les diría que aprendan a leer. Pero ¿cómo leer? Que ellos se sientan identificados con el personaje que están leyendo. Que ellos sean el personaje, que ellos se sientan que están en el cuento, en la historieta, en la fábula. Que ellos se sientan ser el personaje. Consejo número dos. Relatar tus emociones. ¿Cómo relatar tus emociones? Escribirlas o también dibujándolas. Por ejemplo, a ti te sucede algo y tú quieres dibujar algo que se te viene a la mente. Lo dibujas y eso también es una forma de expresar tus sentimientos. Y por último, el tercer consejo sería, el tercer consejo es que a todos yo les recomendaría que empiecen a escribir, que se suelten tanto como en la escritura, ya que es algo muy bonito, es un sentimiento, es expresar todo lo que tú tienes. Y en tu caso, ¿qué consejo les harías a otras niñas como tú? Quizás lo más difícil es empezar las primeras hojas, ¿no? Bueno, primero, lo primero que pueden hacer si no tienen esa costumbre de escribir, es, digamos, primero inspirándose en una situación, en un acontecimiento que les haya pasado. Y ahí escribir, ahí escribir cada día. Por ejemplo, no sé, el primer día empecé a escribir 10 minutos. Y así vas a ver que va a ir aumentando el tiempo y vas a tenerle más entusiasmo a escribir. ¿Y es más interesante para ti escribirlo a mano o en la computadora, en la laptop? ¿Dónde lo haces tú? A mí personalmente me gusta escribir a mano, pero ya, pero tuve que hacerlo a computadora. Ok. Ha sido muy, una experiencia muy positiva haber estado con ustedes. Quisiera que nos comentes, Chiara, ¿dónde se puede encontrar tu libro? ¿Dónde ya aquellos, este, niños, adolescentes que están viendo esta entrevista y que se han interesado por esta historia de mujeres emprendedoras, ¿dónde lo pueden adquirir? Y muéstralo, muéstralo a la pantalla. Este, en librería, este, en presencial en la librería del Virrey y la de placeres compulsivos, en manera digital, en ebook y en Amazon. Érase una vez en Moore. Ok. Y en tu caso, David, es el conjunto de cuentos, una serie de cuentos titulados Los Secretos del Rímac y en tu caso el cuento es La Robona Roxy. ¿Dónde se puede encontrar este cuento, este libro? Este cuento se puede encontrar en la Biblioteca del Manzano. La Biblioteca del Manzano. ¿Dónde queda ello? En el Rímac. En el Rímac, el distrito de donde tú vienes. Y en el caso de Chiara, ella viene de Magdalena. Muy amables por haber estado con nosotros en el Día del Niño. Un último mensaje que dar, Chiara. Bueno, este, que siempre salgan adelante. No importa, alguien se los impida. Siempre tienen que confiar en lo que quieren. Y hacerlo, simplemente. También, este, feliz Día del Niño para los que nos están viendo. ¿Es tu caso, David? Podría, podría decir algunas palabras para... Claro. Ya. En primer lugar, agradecerle a mi mamá porque ella fue mi motor. Gracias a ella fue mi libro. Gracias a ella estoy acá. Y, sobre todo, a mi promoción que también me han estado apoyando. Y también a mi profesora que siempre ha estado en todos mis eventos. Y feliz Día del Niño para todos. Ok, muchas gracias por haber estado con nosotros. Le damos el agradecimiento a sus padres también por permitirnos estar con ustedes y que nos puedan transmitir estas experiencias que, sin duda, son valiosos para otros niños como ustedes, escritores. Y esperemos que continúen con esta práctica tan hermosa que es la literatura. Muchas gracias, Chiara Morris y David Chaguayo. Muchas gracias. Bien, a continuación queremos presentarles el mensaje que viene desde la Presidencia de la República por el Día del Niño.